¿Por qué Italia e Irán, que se encuentran a miles de kilómetros de China, son los dos países más afectados por el coronavirus? En cambio, Taiwán, que se encuentra cerca de China, solo tiene 50 casos hasta la fecha. ¿Qué fue lo que hizo de manera diferente? Hoy lo analizaremos en profundidad para responder estas preguntas. No te lo pierdas. Bienvenidos al Descubierto. Soy Elina Villafañe. El coronavirus sigue propagándose por todo el mundo y cada vez hay más muertos. El miércoles 11 de marzo, la OMS declaró que el brote de coronavirus ahora es una pandemia mundial. El mercado de valores se ha desplomado y los expertos advierten sobre una posible recesión económica. Fuera de China, los tres países más afectados por el coronavirus son Italia, Irán y Corea del Sur. Tienen los números más altos de casos confirmados y muertes. ¿Qué tienen en común estos países? Antes de entrar en este análisis, te invito a suscribirte a La Gran Época, darle me gusta y activar el botón de notificaciones para que veas nuestros próximos videos. Italia, el país más afectado fuera de China, fue la primera y única nación del G7 que firmó la iniciativa La Franja y la Ruta, también conocido como One Belt, One Road. Además, para apuntalar la economía débil, Italia ha tratado de captar el mercado chino para vender sus productos de lujo. Con el virus que ahora obliga a Roma a cerrar el país, tales iniciativas han quedado suspendidas. Italia también ha firmado diversos acuerdos de ciudades hermanas con China, entre ellas Milán, Venecia y Bérgamo. Y justo estas ciudades son las más afectadas por el virus. Y ahora vayamos al Medio Oriente. Irán ha sufrido un aumento en el número de infectados, particularmente entre los funcionarios de gobierno. Irán ha tenido una asociación estratégica integral con China desde el año 2016. En violaciones de las sanciones internacionales, Irán ha importado materiales embargados de China, mientras continúa vendiéndole petróleo. Irán permitió vuelos desde las cuatro ciudades más grandes de China hasta finales de febrero. Los videos que han salido desde Irán, grabados por los ciudadanos iraníes, evocan la misma tragedia que se desarrolla en Wuhan. El personal médico trabaja sin parar. Hay pacientes abatidos y las bolsas para cadáveres abarrotan los pisos de los hospitales. Y aunque las cifras oficiales publicadas por las autoridades iraníes muestran muertes y casos confirmados menores que los números de Italia, es muy probable que no se esté reportando la magnitud real del brote. Un epidemiólogo citado por The Washington Post el 5 de marzo, revisó los datos disponibles y estimó que el número real de personas infectadas en Irán podría haber llegado a las 28.000, casi cinco veces más de lo que el régimen había informado. En Corea del Sur, la gente se ha vuelto cada vez más crítica con el presidente Moon Jae-in, por no prohibir la entrada a todos los turistas chinos y tan solo impedir la entrada a aquellos que recientemente viajaron a la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia en China. En consecuencia, más de 1,4 millones de personas han firmado una petición a la Casa Azul presidencial pidiendo que se destituya al presidente Moon. La petición dice, al ver la respuesta de Moon Jae-in a la nueva epidemia, sentimos que es más un presidente para China que para Corea. Vemos que no todos estos países están ubicados cerca de China, pero todos tienen amplios intereses en este país. Las relaciones políticas y económicas con el régimen de China llevaron a estos países a promulgar medidas preventivas ineficaces porque estaban más preocupados por no ofender al régimen chino o perturbar los intereses económicos de China. Una variedad de factores ha facilitado la propagación rápida del coronavirus. La globalización ha causado que la gente del mundo esté en mayor contacto. Sin embargo, las regiones más afectadas fuera de China comparten un hilo en común. Tienen relaciones cercanas o lucrativas con el régimen comunista de China. Bajo la influencia política y económica de la República Popular China, RPC, muchos políticos extranjeros y organizaciones internacionales han sido influenciados al punto de que se ponen del lado del PSC, se acomodan al pernicioso sistema comunista y hacen la vista gorda a los crímenes indescriptibles cometidos por las autoridades de China. En las últimas décadas, China expandió enormemente su poder en los asuntos económicos y geopolíticos, engañando al mundo con el relato del ascenso pacífico de China. El régimen comunista ha seducido a gobiernos extranjeros y empresas internacionales para que inviertan en los mercados de rápido desarrollo de China. Pero el PSC nunca ha abandonado sus principios ideológicos de lucha de clases y control totalitario. Los ejemplos de violaciones de derechos humanos en China son muchos. Han pasado 30 años desde la masacre de la plaza Tiananmen. En 1999 comenzó la persecución a la práctica espiritual Falun Dafa y también hay una persecución sistemática a todas las religiones y pensamientos independientes en la actualidad. La historia nos muestra que el estado de los derechos humanos en China solo sigue empeorando. En contraparte a Italia, Irán y Corea del Sur, Taiwán ha tenido un número relativamente pequeño de infecciones, a pesar de su proximidad con China continental. El 26 de enero, la Universidad John Hopkins estimó que Taiwán sería el segundo lugar con más alto riesgo de propagación epidémica fuera de China. Sin embargo, las medidas firmes de prevención han demostrado una gran eficacia por parte de Taiwán. Los funcionarios de Taiwán comenzaron a examinar a los pasajeros en los aviones el 31 de diciembre de 2019, el día que las autoridades de Wuhan confirmaron por primera vez el brote. A principios de febrero, Taiwán prohibió la entrada a extranjeros que habían viajado a China y hasta el 13 de marzo solo había 50 casos confirmados. La isla independiente se ha mantenido como un modelo para el control de epidemias, a pesar de que se le ha negado reiteradamente su participación en la OMS, la organización que es amiga del PSC. El comentarista de asuntos sobre China, Heng He, dijo que Taiwán tiene una clara comprensión del régimen comunista y quizás es el único estado que aprendió las lecciones del brote de SARS en 2003, que también se inició en China. En Hong Kong, donde millones de personas han hecho frente a la intrusión de Beijing en las libertades y el estado de derecho de la ciudad desde el año pasado, el brote ha sido moderado. Por el contrario, Japón, que aunque no está geoestratégicamente alineado con China, colocó las ganancias por encima de la prudencia. Cada año Japón recibe a millones de chinos que van a hacer compras y turismo, por lo que el país tardó en cerrar sus fronteras a los arribos desde China. La verdadera naturaleza del PSC y el comunismo es conocida para nuestros lectores. Hace 15 años, The Epoch Times publicó la serie editorial Nueve Comentarios sobre el Partido Comunista, que provocó un movimiento social en China para rechazar el comunismo. Desde el año 2004, más de 350 millones de personas han renunciado a sus vínculos con el partido y sus organizaciones juveniles afiliadas. Visto en conjunto y sumado al entorno geopolítico actual del que se apoderó el PSC, la distribución geográfica de la pandemia de coronavirus refleja el peligro final que enfrentan quienes se alinean con el espectro del comunismo. Recientemente, el PSC ha intentado retratar su manejo draconiano de la epidemia como un triunfo para el sistema autoritario del partido. Pero el registro histórico chino es más sombrío. A lo largo de los siglos, las plagas y otras calamidades anunciaron la caída de dinastías imperiales. Si tomamos a la historia como un espejo, tal como lo hacían los antiguos eruditos chinos, es evidente que la pandemia de coronavirus es una calamidad vinculada con el PSC y sus 70 años de régimen brutal. Hoy en día, el mundo es una sociedad interconectada y cualquier país, comunidad u organización que se mantenga demasiado cerca del PSC y caiga en sus engaños, recibirá los frutos amargos de esa relación. Mientras todos los países luchan para controlar el coronavirus, notamos que los países que tienen vínculos cercanos con la China comunista están pagando un precio alto. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. Déjanos tu comentario debajo del video y te invito a que veas otro de nuestros videos exclusivos llamado Funeraria China revela cifra real de muertes por coronavirus. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visita la página web de La Gran Época, donde encontrarás las noticias más actuales y veraces sobre el coronavirus. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!